¡Volvimos a llenar Plaza de Mayo! Del Frente de Izquierda Unidad, junto a distintas organizaciones sociales de derechos humanos, este 9 de julio, cuando desde el gobierno y los distintos sectores se van a cansar de hablar de independencia, son quienes nos mantienen sometidos al Fondo Monetario Internacional. Acá los únicos que levantamos un proyecto alternativo somos la izquierda, es el Frente de Izquierda Unidad, que empieza por estar en la calle luchando por la ruptura definitiva con el Fondo Monetario Internacional y continúa con la nacionalización del comercio exterior, para que seamos las y los trabajadores, las comunidades quienes decidamos qué se produce, cómo se produce, cuánto se produce, para que todos los resortes de la economía estén al servicio de las mayorías sociales y no de la ganancia capitalista. Ese programa sólo lo levantamos desde la izquierda, un programa anticapitalista y socialista que de verdad se plantee terminar con el sometimiento al imperialismo y al FMI.